El 27 de enero de 1820 nace Juan Crisóstomo Falcón, uno de los líderes de la guerra federal venezolana, presidente de Venezuela. Falcón nace en un pueblo de Paraguaná, en el actual estado Falcón, estudia allí en Coro. Aparece involucrado en la política venezolana a fines de la década de 1840, es decir, cuando se produce el conflicto entre Páez y Monagas, que va luego a traducirse, después del 24 de enero de 1848, de ese enfrentamiento, va a traducirse ya en un conflicto directo, pues militar, armado, entre los paesistas y los que apoyan a Monagas. En ese contexto Falcón se define a favor de los Monagas y comienza su carrera militar en una pequeña batalla, tara, tara, y luego siguen otras batallas y en los años siguientes Falcón alcanza grados, destaca pues, y alcanza grados militares. En 1853 llega a ser general de brigada, jefe militar de Maracaibo y finalmente, perdón, jefe militar de Maracaibo y en 1857 llega a ser general de división y pasa a ser jefe militar de Barquisimeto. Es decir, ha tenido pues una actitud destacada al lado de los Monagas en los conflictos de ese entonces. Pero en 1858 está ya en marzo de ese año la conspiración que se llama la revolución encabezada por Julián Castro. Esa revolución logra derrotar y derrocar a José Tadeo Monagas y monta pues un gobierno de alianza de conservadores con liberales descontentos dominado fundamentalmente por los conservadores. Falcón y Ezequiel Zamora, que es su cuñado, está casado con una hermana suya, no se involucran en esa situación política, pero sin embargo los conservadores que dominan ese nuevo gobierno los persiguen y los obligan a exiliarse a las Antillas. De a partir de allí va a tener comienzo entonces la guerra federal. El 22 de febrero de 1859 desembarca Zamora en la vela de coro y ahí comienza la guerra federal. Mientras Falcón se mantiene en las Antillas buscando armas, buscando apoyo y solo desembarca en Venezuela, en Palma Sola a mediados de año, con la famosa proclama de Palma Sola. Mientras tanto Zamora ha ido de victoria en victoria, ganando, ocupando terreno, derrotando a los conservadores y dirigiéndose hacia la zona de los llanos. Yo por supuesto no tengo tiempo, no voy a contar aquí la guerra federal. Lo que sí quiero señalar es que el verdadero líder militar y en cierta forma el de mayor visión es Zamora y no Falcón y que Zamora lleva sus tropas de triunfo en triunfo y que después de ganar la extraordinaria batalla de Santa Inés el 10 de diciembre de 1859, exactamente un mes después en el sitio de San Carlos muere como víctima de un balazo que nunca se supo de dónde provino. A partir de allí la dirección militar, ya no solo política, queda en manos de Falcón y lo que viene son desastres tras desastres. La batalla de Copley, Falcón y Guzmán Blanco tienen que huir derrotados a la nueva Granada y se empieza a desatar entonces una violencia brutal de los conservadores y una respuesta guerrillera por parte de los federales. Eso va a ensangrentar a Venezuela durante tres años y después que se llega al pacto traidor aquel de coche en 1863, los liberales finalmente ganan el poder. Falcón entonces pasa a ser presidente provisional de Venezuela. Luego al año siguiente, cuando se aprueba la constitución de 1800, constitución liberal, pues de 1864, Falcón pasa a ser presidente constitucional de Venezuela y va a gobernar hasta 1868. Pero Falcón resulta un gobernante pésimo, un hombre sumamente incapaz, sumamente blando, que no está a la altura de las circunstancias y la mayor parte del tiempo se lo pasa ya en su hacienda en Falcón, deja gobernar a Guzmán Blanco y aunque él no es exactamente un corrupto, un ladrón, muchos de quienes lo rodean sí lo son y su actitud era una actitud de manejar los recursos del Estado como si fueran bienes al servicio de los pobres, pobres reales o pobres falsos. Y es famosa una frase suya, ante la cantidad de pedigüeños que rodeaban al Estado y que les daba dinero, una frase suya donde él dijo antes se cansarán ellos de pedir que yo de dar. El desastre pues es grande y en 1868 se produce otra nueva fusión, una alianza de conservadores y liberales, la Revolución Azul. Esa Revolución Azul llega al poder y expulsa a Falcón otra vez a las Antillas y Falcón muere de cáncer en 1870, justamente en abril de 1870, en Martinique, en Fort-de-France, cuando tenía 50 años y justamente cuando Guzmán Blanco, que ha sido expulsado también, ha invadido Venezuela, ha invadido Venezuela y está tomando el poder en Caracas para iniciar el periodo guzmancista. ¡Gracias!